¿Nadal? ¿Fedred? ¿Otra vez? Dos genios de otra época que regresaron cuando todos les apartaban de los focos. Lo hicieron para demostrarle al mundo que son leyendas que no entienden de imposibles. Definirlos es cada día más difícil. Por eso, incluso necesité ayuda. Porque a ver quién se atreve a ponerles adjetivos. Dale el esfuerzo. Es excelente. 2017 ha sido la temporada de su vuelta, de los nuevos viejos clásicos, de verlos levantar de nuevo en Gran Slam. Y sí, yo he decidido detener el tiempo y plasmarlo en un libro, con la cercanía del lenguaje como mejor acompañante, con la esperanza de dos raquetas que jamás nos fallaron. Lo titulé Sentir el tenis, porque el tenis es eso, un sentimiento.